Muy buenas a todos señores, señoritas, animales y lo que haya por ahí que estamos en otro vídeo de Resident Evil Y bueno, después de lo ocurrido en el episodio anterior y tener que repetir hasta ese lugar Ya he matado al zombie que me... acabó conmigo Y he dejado otro porque ese otro puedo evitar acabar con él y así ahorrar munición Bueno, este es el inventario que me he dejado por lo que viene a continuación Así que no perdamos el tiempo, vamos directamente al grano Con paciencia, todo se hace Con delicadeza también Pero sobre todo, sin perderle a los nervios Eso es lo principal Primero voy a meterme aquí y vamos a hacer el puzzle de los cuadros de la vida Desde la infancia hasta la vejez Y aquí nos lo indica Uy, qué susto El cuadro se llama De la cuna a la tumba De la cuna a la tumba Bueno, pues si no recuerdo mal, más o menos el orden es fácil Este sé que es el primero porque es el recién nacido y el dibujo se ve claramente Vamos a pulsar primero este botón Era el recién nacido Creo que el siguiente puede ser este Un cuadro de un bebé Exacto Lo pulsamos Después quizás sea este Un hombre joven No Este No Al menos por ahora Hombre joven ese Este es Chico alegre Este es el siguiente Recordad que hay que ir de orden de más joven a más viejo Así que después vendrá Hombre joven Correcto Luego Vamos a ir por aquí Recordad que esto ahora lo hago rápido porque yo ya más o menos lo recuerdo de Jill Hombre de mediana edad Perfecto, rápido Pulsado Y ahora vamos al siguiente lado Vamos al siguiente lado Y que solo queda este Que es cuadro de anciano calvo Hombre, lo de calvo es muy importante Ese detalle no hay que pasarlo por alto El cuadro se llama El final de la vida Debajo hay un botón Lo pulsamos No sé Ya está Llegó la hora De la verdad ¿Recoger blason estrella? Sí Recógelo Ya tenemos el tercer blason Pero antes Nos falta una cosa Evidentemente Pues para tener un espacio más en el inventario Y no ir a la zona del baúl Voy a dejar directamente esto En la parte del exterior Y así tengo un hueco más en el inventario Porque ahora llega un momento culminante Muy culminante El zombie de aquí, ¿veis? Me lo he quitado Es un... Era un capullo Fue un capullo Es que de verdad Yo soy muy gofe Siempre... Al final es cuando la palmo Y evidentemente ya ni me despido Ya directamente lo dejo tal cual Porque es que no No puede ser esto No puede ser Vale Vamos a incorporar rápidamente Este blason Y... Perfecto Solo nos queda uno Y es el que vamos a ir a buscar ahora No sé si alguien recordará cómo Pero yo sí Y además Creo Que a partir de ahora Hay bastantes opciones disponibles Pueden ocurrir creo que tres opciones Por lo que he estado leyendo O sea Tengo miedo ¡Bien! Rápido, rápido Gracias Y ahora tenemos que ir a la parte de las escaleras Tenemos que ir arriba ¡Arriba! No hay, joder No hay ¡Ay señor! ¡Aquete chicot! Uy, lo he dicho en catalán Sin querer se me escapan las cosas en catalán a veces Bueno, da igual Lo importante es ir al siguiente punto Y antes de llegar a la zona importante vital Guardaré la partida Y haré una transición Lo digo Porque aparte de que no me fío de mí Porque últimamente están ocurriendo cosas extrañas En la vida Pues... Necesito... Tener una ranura más Para guardar la partida Porque ya digo Hay tres opciones distintas Supuestamente Que pueden ocurrir Y evidentemente Quiero mostrar las tres No sé si lo haré en este vídeo Lo dudo Si no lo haré en el siguiente Así que no nos preocupemos por eso Pero ya iré mostrando poco a poco Qué puede ir sucediendo Creo que es aquí En este momento Pues ya hemos llegado al lugar Lo primero Esto Y justo me viene bien Que me dejen aquí Dos hierbas medicinales Porque De alguna forma Voy a mezclarlas Y además Si recordáis Aquí ahora aparece Bueno hay alguien Que al menos con Chris Da igual la opción Que elijamos con Rebecca y tal Que siempre Se supone que siempre Lo vamos a encontrar muerto Es Richard Del equipo bravo Bueno si Nos volvemos a A enfocar en él Encontramos un cargador Que esto siempre va a venir bien Munición Munición es gratuita Y ahora Voy a abrir esta puerta Y ojito La que se viene encima Ojito Tengo la escopeta Voy a tener que gastar Munición de más Creo que la tengo Incorporada Así La cabeza Se la he destrozado Como nunca antes Habríais visto Algo así ¿Qué opináis del asunto? Madre mía Se supone que no se va a levantar ¿No? O sea Yo creo que es imposible Que se levante O sea Le he destrozado la cabeza Y le he tenido que hacer Otro disparo Porque lo patético Es que se seguía moviendo No tenía cabeza Y se seguía moviendo Vale pues Si habréis visto el inventario Bien 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 Veréis que tengo el mechero Porque recuerdo que aquí lo vamos a utilizar ahora Porque en la mesa Pone que hay una vela Y Evidentemente Vamos a empujar esto Dentro de ese armario No hay nada A menos con Jill no lo había Creo que con Chris tampoco No No lo hay Porque Aquí está Esto Demasiado oscuro Como para poder ver algo Así que Habrá que utilizar el mechero Sobre la vela Vamos a probar suerte Ahora sí Todo está Encendido Y esto sirve para Más cartuchos de escopeta Hay que hacerlo todo Porque todo lo que sea Munición Bienvenida sea Y ahora sí Llegó el momento de la vela Verdad Vale Chris no te choques No te choques Es una mesa Las mesas no se mueven Tienes que moverte tú Apartarte Si la mesa no hace nada Es porque no puede Joder Se supone que el zombie Bien Eso es lo que digo Bueno pues Vamos a subir Voy a abrir la puerta Perfecto La desechamos Y tenemos otro espacio Que eso siempre viene Bien Bien Siempre viene bien No sé hablar Y Voy a abrir La puerta Voy Ahora Hacer una transición Yo iré a guardar De forma natural Y voy a volver aquí Ya estoy aquí Me he quedado con esto Tres mezclas hierbas Escopeta Y cartuchos Y llegó la hora De lo que tenga que llegar ¿Aquí hay algo? Se supone que no Libros y otros objetos Nada útil Entonces es inútil Bueno yo sé que aquí Empieza algo Empieza algo Y lo primero que haré será Intentar algo Estoy nervioso Estoy nervioso Bueno ahora ya no me debería imponer tanto Porque Voy a dejar que haga lo suyo No me pillas No Vale Aquí hay con esta serpiente Muchas opciones Muchas Y yo necesito Que Al menos Un golpe Si que necesito que me de Quiero que me envenene Vale ¿Cómo estoy? Estoy en rojo Estoy envenenado Eso es lo que yo pedía Vamos dale Se acabó Se acabó Voy rápidamente a recoger Los cartuchos Que hay aquí No No me dejas Tantita serpiente Bueno se está metiendo Por donde ha aparecido Así que no se estéis perdiendo nada más Bueno pues ya está Eso es lo que quería Envenenamiento Aquí Ahora La única posibilidad La que quiero intentar mostrar es Pues es Primero Envenenarse O no envenenarse También Dentro de la misma opción Está la de envenenarse O no envenenarse Porque ahora veremos el porqué O sea A ver Es que me cuesta explicarme esto Pero Yo me entiendo Lo importante era eso Envenenarse Y ahora vamos a ver El siguiente paso ¿Cuál es? Porque Yo he estado leyendo Con el no Al Rebeca Que pasa una cosa Y con el sí Pasa otra Chris ¿Estoy poisonado? ¡Dame el serum! Estoy segura Que el serum Debe estar ahí ¡Voy de vuelta! Llegó la hora De la verdad Sí señor Bueno pues a partir de aquí Si no nos hubiera envenenado Esto no habría sucedido Y nada Rebeca estaría bien ¿Vale? Vamos a dejarlo en eso Sin embargo Vale sí 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 Sé dónde están Muy bien Pues pueden ocurrir Tres opciones ahora Y voy a intentar Mostrar las tres Una es llevarle el suelo Antes de los cuatro minutos Otra es llevarle el suelo Entre los cuatro y seis minutos Y otra es llevarle el suelo Después de los seis minutos Voy a intentar hacerlo En esta Mientras lo estáis viendo Antes de los cuatro minutos Y el mejor lugar Es el que vais a ver A continuación O sea el mejor recorrido Mejor dicho Porque el suelo está En la habitación Que conocimos por primera vez A Rebeca Y entonces Eso es importante de saber Vale cuidado No voy a ir por ahí Porque seguramente Acabe liando la parda Y no tengo ganas Así que Rodeamos esto Y vamos por aquí Llega un momento Muy jodido Muy culminante Vale mi objetivo Repito es Llegar antes de los cuatro minutos O sea tenemos que ir A por Chris Antes de los cuatro minutos Aquí rápido Y esta parte ¡Eeeh! ¡Pumba! ¡Coño! Es que esta era la parte jodida Era la parte jodida Bueno De momento yo creo que Más rápido no se puede hacer Creo eh Creo que quizá llevo un minuto No sé Vosotros seguramente Lo estáis viendo por el vídeo El tiempo que llevo Pero yo no Yo lo estoy haciendo todo a ojo A ojo Vale primero aquí Habitación del suero Es donde recordad Conocimos por primera vez A Rebeca Vale va 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 Que yo puedo ¡Eeeh! Evidentemente el recorrido este Solo lo voy a mostrar una vez Pero el objetivo es hacerlo En menos de cuatro minutos Nos han dado una pistola Pero no voy a perder el tiempo Ni en ponérmela Simplemente voy directo al grano Y se acabó Y este se supone que es el recorrido Más rápido O sea Si vamos por otra zona de la casa A lo mejor tardamos cinco años En hacerlo Así que bueno De momento Ahora hay que volver Y esta es la peor zona Ojito eh Vale yo creo que llevo Casi dos minutos Pero de momento Yo creo que me puede dar tiempo ¿Eh? ¡Eeeh! ¡Opa! Bien, 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 bien Vamos Corre Rebeca Que me estoy poniendo nervioso Y esto no puede ser Vale va Ahora la habitación grande Va Yo creo que puedo Yo creo que poder puedo Joder Creo que llevo dos minutos Casi tres Casi tres minutos Vamos, vamos, vamos Y repito, repito Por si alguien nos ha Se ha enterado aún del panorama Hay tres opciones Una es hacer este recorrido Llevarle el suero a Chris En menos de cuatro minutos Otra es Entre cuatro y seis minutos Y otra La peor de todas es Superar los seis minutos Evidentemente Yo de momento De primeras Voy a mostrar Que ocurre Si lo llevamos en menos de cuatro minutos Y Seguramente Si hay alguna diferencia Mostraré las demás Pero de momento Mi objetivo es simple Creo que Entre los cuatro y seis minutos Aquí a lo mejor Ocurre lo mismo Pero más adelante Hay un cambio Y ese más adelante Ya lo mostraré en su momento Ya indicaré Que está relacionado Con la Con el tema suero este En ese momento Cuando llegue ese momento Ya os lo diré Pero el de los seis minutos Si que es distinto ahora Pero de momento ¿Estás bien? ¿Verdad? ¿De acuerdo? ¿Qué pasó? ¿Verdad? Estás cobrado Con una poesosa ¿Verdad? 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 Ah ¡Oh, qué bonito! ¡Estoy feliz de que me ayudara! ¡Chris! Bueno, pues ya está, se supone que lo hemos conseguido en menos de 4 minutos Yo, a ojo, lo he hecho, luego si eso en la repetición lo miraré, pero creo que sí No sé si ahora mostraré lo que habrá ocurrido a los 6 minutos y entre los 4 y 6 Este de entre los 4 y 6 creo que no, porque es que a lo mejor es lo mismo, ¿no? Así, yo ya veré si es lo mismo, lo habréis visto ya, si no es lo mismo, no Pero lo único que digo es que si ocurre eso entre los 4 y 6 minutos, evidentemente va a haber cambios más adelante Que en su momento, insisto, repetiré y ya os diré que está relacionado con este momento del juego Bueno, pues ya está Yo confío en que lo he hecho en menos de 4 minutos, es que más rápido no se puede hacer, así que sí Voy a dar por hecho que esta es la de menos de 4 minutos Bueno, pues ya está, es que yo estaba muy rayado con esta parte Vamos, baja, coño Estaba muy rayado con la parte esta del juego, porque sabía yo que en algún momento Algo, es que, yo sabía que, es que este tipo de juego tiene muchas escenas distintas y me gusta mostrarlas todas Pero para llegar a algunas hay que currárselo un poquito más Y eso es lo que yo quiero Vale, pues antes de partir Hacia el siguiente lugar Voy a despejar mi inventario Y que mejor manera que en la zona del baúl Evidentemente voy a quitarme también la escopeta Yo creo que ya por ahora la hemos sabido utilizar bien Mezcla hierbas, lo voy a dejar por aquí El blasón me lo llevo Y me voy a llevar Cargador Beretta Cuchillo encendedor no me interesa De momento Esto, se acabó Mi objetivo, como ya conozco el juego por Jill, repito Es llegar a una zona donde hay otro baúl Y ahí dejarlo ya por hoy Ese es mi objetivo ¿Llegaré sin que concurra nada? Esa es la pregunta que a veces nos hacemos Cuidado, aquí tenemos el primer zombie El primer inconveniente que puede que nos joda y nos arrebate la vida Y yo voy a pelo porque no me estoy llevando nada No, pero tampoco me llevo nada en cuanto a yerbas medicinales Porque sé que a donde voy también hay Y durante el camino Así que por esa parte no me voy a preocupar Pero eso sí, hay que saber cuál coger Y cuál me puede venir mejor Bueno, lo primero Esto no se puede Vale, me he colocado mal Situaciones del directo Ahora sí Todos los blasones están en su sitio Se acabó lo que se daba Llegó la hora de la verdad Eso sí, aquí también Pueden haber cosas Sé que había un Movimiento de escaleras, ¿correcto? Hay que mirarlo todo Nada útil Ya, 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 ya Vale Aquí Ya lo vemos arriba Está la manivela Un viejo barril Pues que le vaya bien Un viejo barril Que le vaya también bien Y aquí Una llave pequeña Llave mesa pone Pues habrá que averiguar Para qué mesa es A qué corresponde Bueno, de momento Vamos a empujar esto Tenemos que ir a recoger Esa manivela Así que Chris Hazlo Lo tuyo Haz tu trabajo Recoger manivela Recoger manivela Correcto Bueno, como se nota que ya Creo que es el tercer episodio Y en el tercer episodio Ya he llegado aquí Con Jill La guía Duró Evidentemente Va a durar más Tendrá más capítulos Pero es normal Y creo que aquí no llegué Hasta mucho más adelante Esta Esta zona es complicada Mucho Lo primero Hierba Voy a ser inteligente Como estoy en amarillo Me como esto Así suelta Y Voy a ir incorporándome El arma Creo Sí Porque yo recuerdo Esta zona Que tiene parte bonita Parte bonita Pero parte Caótica Muy caótica Muy exótica Muy exasperante Ex Capullos A ver Combinar Ahí estamos Es que los oigo Oigo movimiento Voy a quedarme quieto Voy a esperar a que Se acerque lo que se tenga Que acercar Pero Por Si acaso Yo me equipo esto Combino un poquito Estoy nervioso No quiero fallar tiros Pero Vale Eso Le ha dolido Ahí ya He fallado un tiro No se mueren tío Es que esto es lamentable Joder Vamos Coño Muérete Es que no muere tío Bueno Joder Justo a cero Madre mía Es que esto es Momento toca huevos Sé que hay otro Está ahí Está justo a la derecha En el Coño Uy la madre Que lo Joder Lástima No se si puedo apuntarle mejor De manera que Pueda gastar menos munición Pero Bueno ya está muerto Perfecto Vale Eran tres No No se si con Jill También eran tres Vale Aquí hay algo Ah un mapa del exterior Si Todo lo que sea mapa Bienvenido sea Vale Aquí hay una parte De De un ascensor Pero está abajo Recuerdo que la parte inferior No lo podíamos utilizar Al menos el que estaba ahí Porque faltaba una batería Así que ahora lo que voy a hacer es Jugar bien mis cartas De momento ya digo Fuera de grabación Recogeré las plantas Que me he dejado ahí Que ahí es una roja Y dos azules Creo que las azules Estaban relacionadas con el veneno Pero las rojas No me acuerdo Ahora para que eran Da igual Los Lo importante es continuar Y ahora sé Joder ¿Con quién te estás chocando Chris? Ay señor Que chico Lo repito Vale Un agujero cuadrado Ahí estamos El agua fluye Hacia el otro lado Vale Pues ya está La manivela De momento me la llevo Si la queremos Si queremos volver A la situación de antes Con el agua arriba Pues la ponemos otra vez Y ya Pero de momento Como no nos interesa Vamos a ir Rápido Conozco ahora ya Esta zona Por suerte Y ahora sí que No me va a sorprender nada Ni las serpientes Que caen Sois familiares míos Snakes ¿Qué opináis del asunto? Tenéis que dejarme vivir Soy de vuestra familia No sé si Las serpientes Entre ellas Se muerden Creo que A lo mejor sí Pero Hombre No sé qué instinto tendrán Pero yo no me fío De una serpiente La verdad Yo no me fiaría De una serpiente Aquí hay que ser listo Hostia Voy andando Ni se enteran Allí al fondo estaba El otro ascensor Pero hace falta una batería Y aquí está la cascada ¡Ay, la madre! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Qué susto, joder! La cascada esa También tendrá meneo Más adelante Bueno, bueno, bueno Aquí, ahí No tengo espacio Vale, pues todo esto Fuera de grabación Lo recogeré Hostia, cuidado Tengo miedo Corre, corre, corre Vale, bien Son dos De momento son dos ¿Qué opinarán Del asunto estos perros? ¿Podrán opinar algo Algún día? Hay otro ahí ¡Opa! ¡Que te den! ¡Chuchito! ¡Que te den! Bueno, ya mi objetivo Se ha cumplido He llegado al lugar Que yo quería Y todas las plantas Medicinales Fuera de grabación Las recogeré Aquí también hay Me acuerdo Todo esto ya digo Fuera de grabación Y ahora, por fin Como ya sé Esto cómo va Es lo primero que voy a hacer Vamos a empujar Esta estatua Esta gárgola Creo que es una gárgola No sé si indica Información Pero bueno ¡Qué relajación! Joder Por fin Por fin hemos llegado A la casa del guarda Es así, ¿no? ¿Cómo se llama este sitio? No tengo ni idea Pero puede que sí Puede que no Pueden muchas cosas A veces en este mundo Cuando no se puede algo Lo mejor es No rectificar Sino Dar marcha atrás No me fío Hay que tapar eso Vale Lo he tapado Lo suficiente Como para que no actúe Porque recuerdo Que había una planta Que ahí Siempre me sacaba Un pelín de vida Pues ahora Te vas a joder Como ya sé Cómo funciona La gárgola Pues ahora Te jodes Simple Bien El objetivo Se ha cumplido Y bien Hostia Me sorprende de mí mismo Es que esto es flipante Vale Sobre todo Voy a dejar esto Esto también aquí La manivela de momento La voy a dejar en la parte inferior Eh Correcto De momento me llevo esto Voy a recoger lo que haya Por esta habitación No sé qué hay Hostia Sí señor Cargador Bien Importante Después de los chuchos Estos Gamberretes Recoger spray Correcto Otro spray Todo salud Aquí es bienvenido Vale Aquí hay para guardar la partida Y eso es muy bueno En la cama hay algo Nada especial Muy bien Pues tenemos Un spray más Pero lo voy a dejar La vida la tengo en verde Por suerte Y por un poco de paciencia Con esos capullos Y ya digo Fuera de grabación Ahora haré todo Lo de las hierbas medicinales Y de paso también Comprobaré el tema De Del tiempo Y del suero Vale De momento voy a mirar esta Ah Creo que esta era la habitación Capulla Porque No, no Creo que era la del fondo Aquí creo que no Bueno Vayamos a A empezar a A destrozar Nalgas Vale Estoy por dejar No veo nada Sale sangre No Bueno Hostia Pero cuantos disparos necesitan Es que esto es lo que me está tocando La fibra óptica Ay señor Yo pensaba que O no era lo peor del mundo Pero Bueno Hemos llegado aquí La bañera está llena de agua Sucia Vaciarla Por supuesto A ver si hay algo también en esta bañera En la otra hubo una llave Para una mesa pequeña Creo que con Jill No tenía significado aquel lugar Pero con Chris sí Apareció una llave Porque no me suena Y aquí también Sí No me acuerdo Ese cont Sala de control quizá Sí Seguramente Bueno pues ya tenemos Una llave más Bienvenida sea La parte que más me gusta De Resident Evil 1 Al menos Porque los demás Aún no los conozco No los conozco mucho Es la de la casa Cuando llegamos a los laboratorios Uff No me gusta tanto Pero Bueno Al menos ya sé Al menos con Jill Con Jill Recuerdo que Aquellos Que aparecían por ahí No sé Es que yo los mataba Y volvían a aparecer Bien Esto es lo principal Ahora voy a meterme aquí Voy a dejar que el capullo Vuelva a aparecer Voy a seguir combinando esto No tengo No tengo nada Para curarme Uno Dos Tres Sale sangre Eso es muy bueno Joder Vale Hay algo dentro Nada de utilidad Aquí hay algo Hay una llave en la copa Hay una llave en la copa Pues cógela Hostia Ya tengo dos llaves de mesas Aún no he utilizado ninguna Seguramente Con suerte alguna La podré utilizar Dentro de este lugar Aquí habrán Escritorios Vale Aquí hay un libro Que este libro Me acuerdo también ahora mismo Recoger libro rojo Este libro es importante Primero Voy a empezar a examinar Cosas Porque luego A lo mejor me arrepiento Y no hago nada Vale Una llave para acceder A la sala de control Muy bien Vamos a mirar este libro Porque este libro Puede traer cositas A ver Primero Pone cuatro Y se abre Las páginas están en blanco ¿Para qué servirá? Pues no lo sé Vale Pero este libro No tenía absolutamente Nada que ofrecernos Así abriéndolo Digo Vale En la cama nada ¿No? El cajón está cerrado Bien Ya tenemos Una llave utilizada Y nos la quitamos de encima A ver ¿Para qué es? Para cartuchos de escopeta Hostia Pues me viene que ni pintado Muy bien Pues ya hemos Nos hemos quitado Una zona de encima Y bueno Hemos recogido objetos Que ahora guardaré Y en el lavabo ya Tampoco hay nada más Así que esta puerta Vamos a descartarla Lo demás ya lo haré Fuera de grabación Lo de las hierbas Y lo vamos a dejar Concretamente aquí Ahora me dedicaré A ver si Según el tiempo De traslado de suero Hay cosas distintas O no Vosotros si las había Ya las habréis visto Pero yo aún no lo sé Así que bueno Lo primero Vamos a guardar Pues El libro en blanco Voy a llevarme los cartuchos Para combinar Esta llave De montón no Pero Esto Lo voy a combinar Voy a dejar dos espacios Bueno no Voy a dejar más espacio Porque ahora Pillaré del tirón Todas las Cosas que pueda Así que vamos a dejar Lo todo Incluso El cargador Con cojones Y aquí Voy a dejar El episodio De hoy Así que no me enrollo más Disfrutad de vuestros días Para recordar Sobre todo de vuestras noches Hasta la próxima